¿Otra vez corrupción? ¿Que no estamos manejando bien la economía? Eso ya no se puede decir que es la culpa de la Añez. Eso ya no se puede decir que es la culpa de la Añez. De esta forma el líder cocalero Evo Morales le declara la guerra frontal al gobierno de Luis Arce criticando su gestión y de la mayoría de las carteras de Estado, refiriéndose al presupuesto general para 2023, critica duramente la rebaja que tendrá el gasto público y peor aún, quita responsabilidad al gobierno de Yanine Añez por el hecho, culpando de corrupción a la gestión actual. ¿Cuánto de presupuesto están aprobando para el próximo año? El 2005, antes de que seamos gobierno, 600 millones de dólares de inversión pública. 600 para todo Bolivia. De 600 millones el último año del gobierno neoliberal, el último año de nuestro gobierno, de la revolución democrática y cultural, más de 8.000 millones de dólares. Golpe de Estado, 2021, año pasado, programado más de 4.000 millones de dólares. Eso no es culpa de Lucho. Lamentablemente, como la derecha, se nos faldeó la plata. ¿No? Y año pasado, la asamblea programaba para este año más de 5.000 millones de dólares. Estaba contento y empezó a subir. ¿No? Pero ahora, me dicen los diputados, ¿cuánto están debatiendo? Exactamente 4.006 millones de dólares. Creo que el año pasado era 5.000, aprobamos el año pasado, para este año, 5.600 millones de dólares. No tengo datos exactos, pero más de 5.000 millones de dólares. De 5.000, más de 5.000 millones de dólares baja, a 4.000 millones, 4.000, 6 millones, 6 millones de dólares, de donde era de 4.000 millones de dólares. ¿Qué está pasando entonces? ¿Otra vez corrupción? ¿Que no estamos manejando bien la economía? Eso ya no se puede decir que es la culpa de la Añez. Eso ya no se puede decir que es la culpa de la Añez. Ya estamos dos años en gobierno y no es posible que la inversión baje de más de 5.000 millones a 4.000 millones de dólares de inversión. Creo que hay algunos problemas económicos. Creo que a eso se debe el debate en el presupuesto. Van a aprobar, por cuestión de tiempo. ¿No? Que de más de 5.000 millones baje, ¿no? Ahora, solo 4.000 millones para el próximo año. Además, Morales culpa directamente al presidente Arce por quitar del presupuesto la doble vía Chimoré y Virgarzama que había prometido y ahora se niega a cumplir. Lucho se comprometió, creo, con motivo del aniversario del departamento de Cochabamba, ahora no está en el presupuesto. Si no está en el presupuesto, las doblas, continúan las doblas vías, por más que el dirigente o te opongas la gente, te van a reventar. Nos van a salir. Ah, tal vez por caso de Navidad, año nuevo, si ya no son tiempos de demolización, el próximo año nos van a reventar. Y de gente que estamos siendo bomberos a pagar, no a la bloqueo, no a la marcha, van a ser rebasados, van a ser tratados de traidores. Evo Morales, de forma insólita, también saca cara por el exministro de Educación de la gestión de Yanine Áñez, Víctor Hugo Cárdenas, afirmando que el trabajo del actual ministro de Educación, Edgar Pari, es peor y margina comunidades que apoyan a Evo. Un alcalde le denuncio con mucha preocupación. Ministro de Educación ha habido a entregar computadoras, poquita demanda es un colegio en un municipio en Norte de Potosí. Otro alcalde le había dicho, ministro, ¿cuándo vas a entregar a mi municipio? Anda para día a Evo. No fue eso. Ni conozco a ese alcalde, ni tengo contacto. Si se imaginan, ah, este alcalde se ha visto, ¿no? Que diga, ¿no? A mí municipio, ¿cuándo me he echado computadoras? Anda a pedir el Evo. Lamentablemente, ese alcalde, así es ese ministro. Un dirigente nacional del Magisterio Rural, me busca, me dice, me dice, no sé si puedes conseguir una reunión con mi, dice, no, yo no te contacto, a mí tampoco me contestan. Para hacer conocer algunos problemas que pueden darse con el tema de educación. Y ese dirigente nacional, ¿qué me dice? En tiempos del golpe, Víctor Hugo Cárdenas era ministro de Educación. Dice, ya vamos, contestaba o devolvía la llamada para escuchar a los dirigentes. Es una obligación, pues, ¿no? Hacer gestión. Víctor Hugo Cárdenas. Víctor Hugo Cárdenas. Y ahora dice, este ministro, llama, no contesta, ni devuelve la llamada. Sobre el actual ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, Evo Morales afirma que no recibe llamadas ni para atender casos de emergencia y aparte lo tienen totalmente vetado. Fui a Isiboro, a un taller, y el puente de Samosavete está hundiéndose. Crámen. Dos o tres les llamé al ministro de Obras Públicas para decir, priorice, ejecute. Nada, nada, nada. Quiero apreciar esta oportunidad. Los dirigentes mandaron una carta dura. Si se cae, va a ser de responsabilidad el ministro de Obras Públicas. Advertimos que hay que hacer. Saben los compañeros. Pero ni siquiera contestan. Pero entonces no mandaron la carta para nuestros respaldos. Aprovechó el problema. No. Si una aliada llega, ese puente se cae. Eso. La construcción, por lo menos, se calcularía los, a ver, los tres, cuatro millones de dólares. Es puente grande, pasando de Samosavete. Ese puente, ha sabido ver cómo está, chueco ya. Se lo lavaron, dice, de abajo. Los soportes están colgándose. Haciendo un trabajo de emergencia inmediata, se puede salvar el puente. O sea, llamó, llamé, responsabilmente, para salvar una responsabilidad. No contesté, entiendo, mandamos una carta y repito otra vez. Si se cae ese puente, va a ser por culpa del ministro, de Obras Públicas. Porque salvamos nuestra responsabilidad. ¿Para qué? Prevenga eso. Para eso llamamos. ¿Cómo es Beto? No hay que escuchar al Evo. Entonces, así están las cosas. Quiero que sepa el pueblo boliviano. Sobre el ministro de Gobierno, ni qué decir, Evo Morales afirma que no hay seguridad en muchas regiones del país, ni presencia del ministro de esta cartera, Eduardo del Castillo. No hay seguridad en Santa Cruz, a la gente humilde. No tenemos un ministro de Gobierno que nos dé seguridad. ¿Dónde está la policía? Algunos grupos humillando a la gente humilde. Grabe la gente. A mí me ha sorprendido. Y usted me pregunta eso. ¿Qué es la tarea del ministro de Gobierno? ¿De la seguridad? Aquí prácticamente no tenemos policía. Que yo veo algunas trancas. Por ejemplo, cuando yo entro a Villa Victoria, hay una tranca momentáneamente para dar seguridad. Es para cobrar nada. Entonces, tú no estás. El sindicato, la central, se da seguridad. Seguridad. Y está en todas partes. Algunos también, tranquita, para cobrar, entiendo. Como no hay mucha presencia del Estado, aportacitos para mantenimiento de camino, entiendo perfectamente. Pero algunos no, no hay. Supongo un ejemplo acá. Que visita el ministro de Gobierno, que visita cualquier compañero. Tranquita. En la mayoría de los sindicatos. A veces dos trancas, incluso. Nadie cobra para dar seguridad. Controla muy bien. Entonces, el Estado. Eso no había antes. No tenía más antes. Ahora hay eso. Eso debe estar casi en todo el país. Porque tanto el alto, alto también se queja de seguridad. No, pero no profundamente. No debatí profundamente. Pero el día de ayer, estoy hablando del día de ayer, de Santa Cruz. Maestros, del sector urbano. ¿Cuál grupo será? No sé qué. No tener ministro de Gobierno. No nos da seguridad. A la gente, mira, nos están humillando. Serán violentos, serán delincuentes. No, no, no. ¿Quién será? No sé. Pero no se da seguridad. No, no, no. No, no. No, no. No, no.